Queremos aprovechar la oportunidad porque se tuvo que mover la fecha porque la invitación que nos hacía Cairo de la entrevista fue ya hace tiempo pero tú andabas en Londres, José y nos comentaba que regresamos por estas fechas y ahorita tenemos ya en puerta nuestro tercer evento anual y nos gustaría entrevistarlos en específico sobre un tema que se nos hace interesante para compartir con nuestra comunidad lo que buscamos es inspirar a otras personas a que inician la misma aventura que iniciamos nosotros hace algunos meses hace algunos años o sea que descubran este mundo de las redes sociales lo que se puede lograr las puertas que se pueden abrir gracias a lo que estamos haciendo que ahorita lo que nos comparten de YouTube Space definitivamente para ustedes fue algo importantísimo porque se están dando cuenta del gran potencial de lo que están haciendo efectivamente, totalmente o sea, fue un cambio radical yo creo sí, nosotros sobre todo estar con más gente que sí se dedica profesionalmente a esto porque esto también tiene una parte profesional nosotros a día de hoy somos pues esto lo tenemos como ha empezado como un hobby y esto va creciendo, va creciendo y estamos un poco ahí expectantes diciendo ¿dónde podremos llegar? porque bueno, yo llegar a los 100.000 para mí lo veía imposible ya no lo veo tan lejos está lejos todavía pero digo cuidado que son 20.000 que empezamos con 600 cuando entré yo en el canal éramos pequeñitos y yo no sé pues suerte también un poco pienso que es visibilidad en las redes nosotros estamos colaborando con youtubers de aquí de nuestra zona de España de Murcia muy pequeños de hecho esta tarde hemos estado con un chico que tiene un canal de comida y tal que tiene unos 500 suscriptores ahora mismo y Jopeno en ese sentido yo creo que a nosotros no nos interesa tanto el número de suscriptores o el número que tenga la persona sino más bien el trabajo que hace claro, ahí está eso es eso además también se nos devuelve a nosotros porque gente muy grande confía en nosotros o se acerca a nosotros porque realmente ve que no tenemos ningún tipo de intención más que conocer a la persona que ahí está sí, la verdad que nosotros las colaboraciones que hemos hecho han surgido espontáneas es más nos han propuesto más colaboración que el hecho de decir nosotros ah mira este tiene tanto no, porque no somos así y nosotros estamos es una especie de yo le llamo como bueno como una especie de karma y me encanta porque nosotros la primera vez que salimos en Digo Cómo Se Hace para mí fue un tal impacto que dije joder nos han dado una oportunidad de tener más visibilidad porque nosotros nosotros estamos haciendo con nuestros canales a los que tenemos a Prec y decimos ojalá los ayudemos hoy hemos estado hablando con este chico y dándole consejos y encima te choca porque te escuchan como diciendo ojo o sea no tenemos tenemos la sensación esa de que vamos en el mismo barco y que al final todo nos puede llevar a lo que decías de que de convertirse en algo profesional precisamente porque bueno tiene una actitud de comunidad digamos de ayudar a la comunidad digamos yo creo que se puede llegar a ese punto a lo que hemos visto en YouTube de hecho YouTube lo bueno de YouTube para mí es la comunidad que hay realmente hay mucha gente que no es consciente nosotros por ejemplo en YouTube en el Space yo estuve hablando con un mago que tiene un canal chiquitillo pero el tío guau es buenísimo es que es buenísimo y es curioso que estaba un poco solo estábamos hablando y dice joder si es que lo bonito de esto es la comunidad esta que hay estás con experimentos caseros y con un papá mago que tiene 600 o sea 4 millones de suscriptores y 300 suscriptores y estás entre los dos y hablas con uno y con otro no pasa nada eso realmente eso porque al final tenemos en un ámbito lo que hacemos profesional quiero decir porque realmente esa es la grandeza de YouTube que me da mucha pena que mucha gente se aísle busque competencia haya peleas pero vamos a ver si esto es muy grande aquí podemos vivir todos y todos podemos ver amigos y todos podemos ver o sea nosotros llevamos un rollo un poco hippie hay el hippie es verdad yo soy un poco hippie que le hacía un poco hippie aunque no está pues hay un poco hippie de tu o